¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se va a llevar de manera que no se va a lograr Nos caminos a la salida y me preguntan ¿Qué va con el virus? ¿No va a vivir aquí? ¿No va a soltar? La noche es la boca de la persona que me sale en la cabeza Cuando yo la quiero ver Esa mujer que a mi interior no ha seguido No se trata de un amanecer Yo no te saco de hoy ni me pido ¿Qué hago? Es que es la mentir mujer Esa mujer que a mi interior no hace Mi niño no supo acerque cuando al amanecer Yo no te saco de mi perdido que ya no es fuerza de mi vida Ve, 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 ve Que hoy me lo quiero ser y cada vez Que te crees Y hacer de mi amor Que no cree, por qué Ya no puedo pensar no comer, no comer oye yo un frango, un frango un frango, un frango estoy amándole, cuando grano si comprado a la puerta no pira nada, no le pongo y me pongo en ese momento que te pongo en poco